Hey, saludos mi gente, ¿cómo están? De esta subplataforma Hochi te informa. Bueno mi gente, ha causado un nuevo malestar el tema del hospital regional docente Dr. Alejandro Cabral. Y es que en el día de hoy amaneció totalmente militarizado, algo que ha incomodado a la población de San Juan de la Maguana y por ende de toda la provincia de San Juan. Esto es una medida a evitar una posible retaliación a la reposición del Dr. Roque Mateo donde hay sectores que no están de acuerdo con la reposición. Recordemos que hace unos días el Dr. Roque Mateo director del hospital Alejandro Cabral fue cancelado, cancelación que se le atribuye al director regional de salud El Valle Dr. César Benzán. Esta cancelación se le atribuye a una retaliación política por parte del Dr. César Benzán. A esta cancelación del Dr. Roque Mateo, la dirección política del PRM en San Juan de la Maguana no estuvo de acuerdo. En su lugar iban a poner como directora a la doctora Esmelinda, creo que es así que se llama. Pero la dirección política canceló la juramentación de esta doctora. Luego comenzaron unos rumores que la directora del hospital sería la doctora Dayanara Mateo. Pero sorprendió a todos, a todos, que fue repuesto el Dr. Roque Mateo. Por esto o a esto se le alega que hoy el hospital regional docente Dr. Alejandro Cabral amanezca totalmente militarizado. Esto ha incomodado, ha incomodado a la población sanjuanera. Los comentarios en las redes sociales y en los grupos sociales que se dan dicen que como que es un relajo, que si esto es un relajo, que ellos deben de decidirse y dejar ya a un director. Cuando las enfermeras se regaron, que manifestaron que no iban a trabajar con el hospital militarizado, luego retiraron a los militares. Mi gente, eso nunca se hubiera visto aquí en San Juan militarizar a un hospital por cuestiones políticas, por sectores que no están de acuerdo con una decisión y por sectores que no están de acuerdo con una decisión. Nunca se hubiera visto, lo nunca han de visto, mi gente. En San Juan de la Maguana, hospital Dr. Alejandro Cabral, totalmente militarizado, amanece hoy.